Hola a todos soy Killer y aquí os traigo mi primera serie de juegos donde voy a darme un gameplay completo de Doom 3 BFG Edition que salió hace unos de estos días, que trae esta edición nos trae el DOOM 1, el DOOM 2 y el DOOM 3. El DOOM 3 nos trae la expansión Resurrection of Evil y la dos misión. Pues así que vamos a darle caña a esto y a ver si pasamos mucho miedo que veremos. Marine, no se hace. La Unión Aerospace Corporation es la entidad empresarial más grande que existe. Originalmente estaba dedicada a los contratos de defensa y armamento, pero ahora sus actividades se han expandido a la investigación biológica, la exploración espacial y otros proyectos científicos. Claro. Con fondos ilimitados y la capacidad de llevar a cabo sus investigaciones sin ceñirse a las normas morales ilegales, la UAC controla la tecnología más avanzada jamás concebida. Vamos a ver qué va a ver esta versión. Detectado transporte entrante. Control de aproximación de Marte. Darkstar llegará en 070, 63, pasando por 38.000. Recibido, Darkstar. Descenso a 2.000. Velocidad fijada. Contacto con el suelo en 26972. Recibido, Torre. Lo tenemos en el radar, señor. Aterrizarán en breves momentos. Excelente. Asegúrate de que el consejero Swan venga directamente a verme. Sí, señor. Torre, Darkstar en la final. Detenemos, Darkstar. Listo para acoplamiento. No me lo puedo creer. Yo no quería venir aquí. ¿No te dejó elección? Cierto, pero esta es la última vez. Estoy harto de hacer un control de daños cada vez que arma una. Claro. Tú te encargas del control, y si eso falla, yo del daño. Si eso es lo que hace falta, Petruger va a empezar a hacer las cosas a nuestra manera. Lo que tú digas, consejero. Bienvenido a Marte. Todos los recién llegados tienen que pasar por recepción. Muchas gracias, hombre. Bueno, es que trae esta versión de bueno. Pues... Motor gráfico mejorado. Aunque siguen viéndose los polígonos. Bueno, los polígonos. La cabecita poligonada. Pero es normal. El juego, con muchos motor gráficos que mejoren, los modelos van a seguir siendo iguales. Claro. Pero sí, mejor luces. Mejor... Se nota un poquitín. Texturas mejores. De hecho, ya vi un trailer y se ve que en la altura... No hay alguna que no se ve bien como se vea plástico ahí. En la otra versión del Doom 3 había texturas que se parecía en plástico. Especturas plastificadas. Aquí dice que ha mejorado mucho los temas de la... de la... de la... de la... de la... y del ambiente. Veamos si es verdad. Qué más. Trae soporte para visión 3D. Es decir, si tenemos un equipo preparado para poner... el juego en 3D. 3D me refiero... Vista estereocópica. Es decir. Una otra gafita. Y que se vea todo ahí que parece que va a salir de la pantalla. Así que trae soporte integral para eso. De hecho... es justo para moverlo. Vamos a hacer otra vez. Así que... Vamos al lío. Si no se te abre. Bienvenido a Mars City. El principal congreso de investigación de la Union Aerospace. Para generar su registro, vaya directamente a recepción. Bienvenido a Marte, Marine. Necesito que te pongas sobre uno de esos cuadrados rojos del suelo... para hacer un bioscáner. Solo llevará un segundo. Siempre hay que ponerlo. Bien. Voy a empezar con esto. Si te mueves, la puerta llevará más tiempo. De acuerdo. El bioscáner parece normal. Puedes entrar. Vamos a entrar. Qué bonito. En nombre de la UAC. Bienvenido a Mars City. Me encantaba. Ahora tengo PDA. Atención. Director Bancs. Preséntese en Administración Central. El objetivo número uno de la UAC es la seguridad... Bienvenido a Marte. ¿Su primera vez? Puede dejar aquí su bolsa. Haré que se la manden a su cuarto. Bien. Hay algunas cosas de las que tenemos que ocuparnos primero. Esto es... su PDA. Lo necesitará para acceder a todas las zonas de seguridad. Si obtiene autorización para algunas de las zonas de seguridad, lo descargará directamente. Es importante. No lo pierda. Veo su PDA, ¿no? Veo aquí que el sargento Kelly ha solicitado su atención inmediata. Vaya directamente al mando de los Marines. Es por ahí. Siga las indicaciones. Estos pensaban que han cambiado un poco. Antes se vería... La interfaz de los... del otro room... Se veía un poco más... Más rara, vamos. Aquí se ve que está mucho más nueva. Mucho más... Nítida. Creo que el PDA sigue siendo igual... Igual de grande algo. Si es usted un invitado, puede plantear cualquier problema al contacto UAC que se le ha asignado. Gracias y que tengan un buen día. Total is free. Bueno, no molido. Tengo que entrenar mucho. Por favor. Estoy aquí porque parece que hay unos problemas muy serios. ¿Ah, sí? Hace falta que te recuerde la importancia del trabajo que estamos haciendo aquí. No. Pero he sido autorizado por la directiva para mirarlo todo. ¿Que el Consejo te ha autorizado? Hmm. El Consejo no tiene ni idea de ciencia. Todo lo que quieren es algo que les haga ganar más dinero, un producto. Pero tranquilo. Tendrán su producto. ¿Tras cuántos accidentes? Dígame, Dr. Betruger, ¿por qué hay tantos trabajadores asustados, quejándose y pidiendo ser trasladados fuera de Marte? Simplemente no pueden soportar la vida aquí. Trabajan demasiado y están agotados. Si tuviese una plantilla más numerosa y competente y mayor presupuesto, podrían haberse evitado incluso esos pocos accidentes. Me temo que no va a recibir nada más hasta que mi informe haya sido entregado a la directiva. Voy a necesitar acceso total, Dr. Betruger. Incluyendo a Delta, no habrá ningún impedimento para eso, ¿verdad? Solo si te pierdes, Swan. Simplemente apártate de mi camino. Aquí van a suceder cosas asombrosas. Ya lo verás. Vamos. Bueno, pues después de espiar y demostrar que sigo espiando. Vámonos al objetivo. Pues vaya alegría. Los reemplazos han muerto. ¿Esto soy yo? ¿Qué pasa? Que va a ser más guarro el chico. Ya hay que limpiarlo un poco. Si, yo también me llegan esos trajeados. Qué raro. La UAC debe estar... Tres de noticias y... Miller, has oído lo del cabo Adel. Super Turbo Turkey Puncher 3. Qué raro. Qué raro. Más amigas. Qué raro. No, no, no. Qué raro. Qué raro. Eh, no. Qué raro. Qué raro. Éxito. Quiero imaginar que es justo al clínico... de que hay aquí, de oscuridad, de algo siniestro. Doctor Braddick, preséntese en la oficina 4 alfa de gestión ambiental. Preséntate ante el sargento Kelly cuanto antes, está en el centro de mando. Aquí dirección científica de Delta, solicitamos otro tipo de seguridad. Último arroyo... Qué mal rollo... Por aquí he venido yo, ¿no? Sí, vale. Mío fallo. Cargando vídeo. Este otro punto, donde podré ver vídeo discos. Para esto es Pablo. El proyector de plasma de la serie 3 representa otro importante logro de la UAC. Es un arma de combate extremadamente versátil de alcance medio. Gracias a los extensos recursos del plasma sintético, el proyector de plasma cumple con los requisitos de bajo coste y abundante munición del ejército moderno. ¿Te lo has tomado con calma, eh, Marine? En fin, así está el asunto. Ha desaparecido otro miembro del equipo científico. Dado que eres el novato de más rango, te toca encontrarlo. Revisa el viejo centro de comunicaciones. Hemos oído que podría estar dirigiéndose allí. La única forma de llegar es por el corredor de servicio bajo Mars City. He programado este centinela para que te guíe hasta la ascensor de mantenimiento. Espero que le sigas mejor que a las órdenes. Puede recoger algo del equipamiento en el punto de control de seguridad que hay en el fondo del ascensor. Ahí cuando lo encuentres, simplemente tráelo de vuelta. No le hagas daño. Ahora en marcha. ¡Vamos! ¡Pokémon! Sí, sí, sí. Tú no me miras. Tú no salgas pa'lante. Atención personal UAC. ¿Desea ganar más créditos? Pues preséntese ya voluntario en los laboratorios Delta. Consulte con su director de la rama de servicio para más detalles. Oído lo que dijo Carter. No. ¿Qué? Dijo a menos. Tú que ya tocó mi casa. No. 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 Servicios de atención médica. No dejes que este sitio te afecte. Concéntrate en tu trabajo y estarás de vuelta en la tierra antes de que te des cuenta. Sí, 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 sí. ¿Por qué te digas? Muchas gracias, hombre. Luego te echo un poco de despiste. Vamos. Despiste. Aquí hay algo. Bueno, suministro es 001. Luego hay que buscar 001. Porque esto también es que la bufa te importa tener de un track. Los suministros. Hay que buscar los PDA con los diferentes códigos para poder saber. Para poder abrirlos. Si no vamos a estar de suministro como que. Como que se está bañando sin nada. Me cargo los cascos. Suministro se entiende por suministro armamento. Que no está armamento, blindaje, de todo un poquito. Bienvenido a la mazmorra, Marine. El lugar menos emocionante de todo Marte. Qué gracias. Necesito que cojas algo de blindaje y asegures tu pistola para poder pasarte por seguridad. Vale, coge tus cosas. Ahora ya estás listo para combatir. Déjame hacer un test de radio. Comprobación de radio. Uno, dos. Excelente. Buena señal. Vamos, Leo. Parece que estás destinado al centro de comunicaciones fuera de servicio. Sigue el corredor principal que atraviesa el cruce subterráneo. Luego todo recto. Tendrás una locación rápida. Y qué mejor manera de ver la superficie marciana que correr por ella. Vale, ya estás listo. Ah, y recuerda. Hay civiles trabajando aquí abajo. No vayas a entusiasmarte y a dispararle a alguno. Claro que no, hombre. Te invierto. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Toc, toc, toc. Bueno... Aquí hay un cambio que me encanta. En el Duntra original no podía llevar la linterna y el arma a la vez. cada vez que cogía las linternas se cambiaba por el arma, lo cual si, daba un factor más de miedo, de suspense, de tener que estar cambiando de arma y linterna y disparar pura, pero ahora bueno ahora esto si merece mala pena la verdad es que antes era un coñazo eh, estás buscando al científico no pega no estoy seguro de que quieras encontrarlo, verás, no importa pues ya está me encantan los milúminos habitados mira scotty te he hecho esto un millón de veces no es tan difícil y por qué no arrastras tu gordo culo aquí abajo y lo haces tú mismo porque me pagan para asegurarme de lo coleguita no sé si voy a poder ayudarte con nada estoy un tanto ocupado muy bien coleguita veis, suministro y aquí seguramente ya damos y vamos a usuario hola, soy gran baston el supervisor de servicios ambientales la fecha es 19 de octubre escuchamos he estado oyendo una serie de alarmantes informes acerca de cosas inexplicables estar en otro planeta trabajando bajo tierra amedrenta cualquiera así que es habitual así que es habitual tener algún informe ocasional de cosas raras lo que me preocupa es que el número de esos informes se ha disparado la gente está aterrorizada de verdad los rumores que estamos oyendo acerca de la experimentación en el complejo delta no ayudan a paliar la situación y las fluctuaciones de corriente tampoco eso de que las luces parpadeen continuamente y que haya apagones de varios minutos seguidos está asustando a todo el mundo hago lo que puedo para supervisarlos a todos pero siempre andamos cortos de personal casi todos los días tenemos a alguien que dice haberse puesto enfermo seguí informando al director de la situación y grabaré los registros al respecto el equipo científico necesita un montón de energía ya valen excusas vaya aquí abajo todo el mundo está muy nervioso con las cosas extrañas que han estado ocurriendo tienes que ir a la zona de garaje es por eso qué casualidad, ¿no? oye, tú eres el tipo nuevo destinado al viejo centro de comunicaciones, ¿no? mejor que te des prisa, colega este corredor no llega hasta allí tendrás que dar un paseo rápido afuera hasta la esclusa del centro no te preocupes, tu traje tiene oxígeno de sobra la esperemos, si no vengo a por ti la zapa no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no que masoca que masoca bueno por ahí Sigamos A la orden de mi coronel Mi sargento, lo que sea No, por favor, tienes que ayudar Y empiezo lo bueno Tienen que ser avisados mientras haya tiempo No puedo dejar, no puedo Sistemas activados Tú no sabes lo que yo he visto No es posible que lo entiendas o lo comprendas Dos El demonio es real Lo sé Yo construí su jaula Estoy registrando lecturas anormales Esto es malo No podemos mantener esos niveles Lo estamos perdiendo Algo ¿Vale? ¡Esomage! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Estoy ¡No morda, eh! Coño, esto ha pegado No operaba, muchacho Vamos al cuartel General Marine y a guardar órdenes Estoy lleno Va, tampoco, por un poco de vindaje no pasa nada Cambio Centro de mando, aquí Equipo Gabo Tenemos un Marine abatido y dos heridos, corto Centro de mando, aquí Equipo de Pueblo 4 Los vienen atrapados en los laboratorios Alpha, corto Centro de mando, aquí Equipo Pai 2 El nivel inferior se ha quedado sin sistema principal de energía Solo quedan la reserva y el mantenimiento vital Hay muchas bajas civiles Es una gastronomía Centro de mando, aquí Equipo Pai 2 La pista de monorail está destruida No podemos conseguir un transporte seguro De vuelta a la base, cambio Hay un botón grado para pegar la pata Hay un botón para pegar la pata Hay un botón para pegar la pata Cuartel General Equipo de Seguimiento 2 Abandonando posiciones Cuartel General Equipo de Seguimiento 2 Pues nooo, que es real Un segundo A ver si está por aquí para los controles Controles, controles Toquera yo Como que activado. A ver, a ver, a ver, ¿cuál era la de patacar con la... Bueno, cuerpo a cuerpo. Usar, control, arma. O pinza. Ah, claro, tal vez es de la que elegí ahora. Antes había un botón. Si no recuerdo ya más, creo que está. Pues aparece que no. Bueno, pues, ha molido. Tenemos un código rojo. No. 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 No quiero. Allí el centro de manto, presentaos directamente a la puerta que se da al marino y esperad nuevas instrucciones. Uh, feo. Te quiero ya, hombre. Qué cosa más dura. Otro pdf, vamos a verlo. Correo. Seguridad. No es el de antes. Será este, digo yo. Veamos. Apóyatelo, apóyatelo, muchacho. Vale, pero no me dijese... No me dijese el código. A ver. Esto... Esto es el registro sonoro del jefe de ingeniería, Frank Dela. Asignado a la producción de corriente, fechado el 24 de octubre de 2145. Los problemas de reclamación siguen asolando el procesamiento principal. Solo en la pasada semana hemos tenido dos sobrecargas más en esa unidad. Esas sobrecargas pueden destruir las válvulas y causar una emisión de llamas muy peligrosa, capaz de incinerar cualquier equipamiento sencillo en las proximidades. Hasta la fecha, solo hemos tenido un herido como resultado de esas roturas de válvulas. Esto ha sido una parte gracias a la rápida respuesta del equipo de ingeniería. Nuestro procedimiento de introducir el código de error 842 en la terminal, ha demostrado ser adecuado. Y lo recomiendo que no se hagan un limpio sin el mismo... Sí... peta. Esto ya es otra cosa. Uy, se levanta. Esto volvaba cuando jugaba en el otro y tenía la linterna aparte. Ahora hay que hacer así. Por eso te digo que en el otro, cuando la linterna estaba aparte, pues tenía su toque más de suspense. Tendría que estar cambiando... Tendría que estar, por ejemplo, elegir el 1. Y no jugaba de disparar, ya que tiene la linterna. Pero bueno. Por lo menos... Aunque yo la verdad es que le puse un mod para poder tener linterna a la vez. Porque era un coñazo tener que estar cambiando. Sin que tú, como dije antes, la verdad es que... Para lo nuevo, se agradece. Y por lo menos cuarto nuevo, mira, algo es. Por lo menos... ¡Bombichico! 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 ¡Qué feo! Nada. Va por culo. Vale, por feo. Esto también por feo. Esto por peón es... Suto. Tenta asustarme, mejor dicho. ¡Atacar! ¡Asustarme! ¡Ajúna! 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 Cuidado. Bueno, patrocillo, veo aquí. Un torso, un brasico, una perensica, está bien, está bien. ¿De qué se le ha pasado Pipa? A todas las unidades, aquí el sargento Kelly, no sabemos a qué nos enfrentamos, repito, no hemos identificado a la fuerza atacante, pero son unos hijos de perra de mucho cuidado. Si no tenéis una ruta distrejada para volver al cuartel general, acumulad munición. Haceos fuertes en una posibilidad y mantenedlos a raya. ¡Bien! ¡Uy! ¡Para haberse matado! Centro de mando, aquí Equipo Bravo. Tenemos un hombre abatido y varios heridos. Nos están atacando y necesitamos atención médica inmediata. Centro de mando. Equipo Fire 2. Equipo de monorraí, está destruida. No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base. ¡Cambio! Recibido, Equipo Fire 2. Retroceded al puesto más cercano y montada allí un hueso de mando. ¿Danny? ¿Se ha hecho a cuatro? Bueno, pues, lo hacemos así. Vamos a ir para abrirlo. ¿Dónde está abierto? Aquí está. Armario. Abierto. Abierto. Vale, abierto. Vale, ya lo maquillazo, ¿eh? Perfecto. Llegamos. Aquí hay algo abierto. Ahora sí ya lo vamos en serio. Pues bueno, pues lo vamos a ver aquí. Vale. Ya la próxima seguiremos. Tendréis un vídeo de Doom 3, de la expansión y de las dos misiones que la verdad que nunca la he visto. Pero bueno. Así que ya sabéis, suscribiros, me gusta, favoritos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau chau. maya. Tal de. C конт. Ya ba, tal de Land G. No ha, tal de. Pues no, we're inんですco.